Piggy desde su salida ha tenido una base de fans bastante fiel a Piggy, teniendo bastantes adaptaciones por parte de sus fans, saliendo de la el ambiente a el que juego estaba acostumbrado, e incluso, de Roblox. Los vídeos de terror analógico no son algo que desconozcan la mayoría de personas actualmente, pero por si eres de las pocas personas que no conocen esta tendencia en el terror, el horror analógico se caracteriza comúnmente por gráficos de baja fidelidad, mensajes crípticos y estilos visuales que recuerdan a el formato antiguo de VHS. Ya he explicado que es el formato VHS en terror, podemos comenzar. Creado por el usuario de Youtube Dimi, nos pone en el papel en el que vemos un comercial de televisión sobre Piggy. Hello everyone, are you ready to plunge into an exciting and fun filled adventure? Let me introduce you to Piggy, a game more experienced that will guarantee hours of endless laughter and entertainment. Where players will have to escape from a crazy pig, in player game modes you can be a survivor, find keys, open doors, solve puzzles and escape. You can also be a Piggy, you can set traps, walk around the map in search of players and above all prevent them from mis... En lo que llevamos del video podemos apreciar que este no es un comercial normal, viendo por pequeños segundos lo que parece ser una versión grotesca de Penny. Se nos menciona el modo de construcción y el como podemos crear y dejar volar nuestra imaginación en este modo construyendo nuestras propias reglas, también, volvemos a ver otra cosa fuera de lugar, lo que es una cabeza de Penny gigante con una sonrisa enorme en el pasillo de la cocina. Vemos de lejos a lo que se podría decir es la habitación de los hermanos Cerdito y a el peluche de Penny en la mesa, nuestro formato de video cambia drásticamente a un punto de vista de un jugador, el cual ve de frente a la Penny retorcida. ¡Gracias! 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 Mediante las medidas de seguridad, se nos menciona que si vemos a un cerdo parecido a el de la imagen, el cual guarda similitud con el del pasillo de la cocina, corramos y escondámonos. El video se corta nuevamente dejándonos ver nuevamente a él y a él y a él. El jugador, el cual se esconde de Penny, para voltearse y ver cara a cara a la versión nueva y retorcida de esta. Antes de terminar el comercial apreciamos nuevamente al peluche de Penny mirando a la cámara el cual toma un tono rojizo y con una sonrisa macabra suena la música de fondo de Piggy demasiado alta, terminando el comercial. ¿Y te estarás preguntando, qué carajo significa todo esto? Antes de empezar a teorizar, debo de recalcar que el canal antes mencionado no sube principalmente vídeos como este, estos son vídeos como gametlays o memes normales como cualquier otros, por lo que podemos suponer dos cosas, o que este vídeo es una parodia a los vídeos populares de terror analógico, o que no tenga una historia realmente estructurada. Mi teoría a todo esto es que en este universo Piggy o juegos de Roblox en general tienen anuncios y se ven por televisión, específicamente el de Piggy aparentemente fue grabado en una cinta VHS con interrupciones, de lo que parece ser alguien atrapado dentro de una versión retorcida y grotesca de Piggy, aparentemente de forma que se supone que el juego en este universo estaba maldito. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, este quedó un poco corto, pero no hay mucho de que hablar acerca de este vídeo, ya que hasta el día de hoy no ha tenido una continuación, recuerden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta mi contenido, sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias!